Señoras y señores, ya comienza Disfrutando de la Pesca 2023. Los dejamos ahora con los conductores. Y hello, ¿cómo andan? Bueno, hoy estamos aquí, ya estamos en diciembre, se acercan las fiestas. Y como estamos en diciembre, ustedes podrán ver que acabo de venir de mi escuela, junto aquí, estamos aquí junto al río, para comenzar un nuevo programa. Y yo sé que hay muchos de ustedes que ya han terminado las clases, yo justo hoy las terminé. Y bueno, por eso está todo mi brazo rayado, ya que nos firmamos con todos mis compañeros, pasamos a quinto grado. Ya terminamos nuestro ciclo lectivo 2023. Pero bueno, vamos a dejarnos de hablar tanto de escuela y vamos a venir a disfrutar aquí de este programa, que va a ser un programa maravilloso. Aquí el que tiene toda la data, que tiene toda la información, está aquí mi papá para que les cuente de qué se va a tratar este maravilloso programa. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes gente, bienvenido. Como siempre decimos, a este Disfrutando de la Familia, de los Amigos. Y como dijo Martina, ya estamos ahí nomás cerquita de la fiesta. Y sobre eso hay novedades, pero se la cuento dentro de un ratito. Ahora, bueno, a ver, viaje, La Paz, La Paz, Catedral del Surubí, como dice nuestro amigo. Bueno, hoy en día fuimos, viajamos hacia la localidad de La Paz, hicimos relevamiento de dorados, relevamiento de dorados junto a Posta Surubí. Pasaron cosas maravillosas arriba de la embarcación. Realmente nos divertimos muchísimo junto a nuestro guía Patita. Por ahí le ponemos una perlita ahí en el medio del programa para que ustedes lo vean, porque Patita es un personaje y realmente invita a que cada vez que ustedes vayan a La Posta salgan a pescar con Patita porque se van a divertir muchísimo. Pero antes de ir al agua, antes de ir a La Paz, dos cosas importantes. La primera cosa importantísima, la primera cosa importantísima, a ver, hay que mandar un saludo, un agradecimiento a una gente que cada vez que vamos a La Paz paramos, charlamos, compramos algo, nos regalan algo. Estamos hablando de Morenera Las Ruedas. Ahí nomás, a la entrada de La Paz. Así que un inmenso abrazo, inmenso saludo y por supuesto desearles ya mismo muy felices fiestas a los muchachos, al flaco, a toda la gente de ahí deseándoles realmente que el negocio siga para adelante, le está yendo muy bien a los chicos. Así que bueno, el que le mete esfuerzo, el que le mete laburo, las cosas siempre van bien. Así que bueno, un abrazo inmenso a la gente de La Morenera Las Ruedas ahí en La Paz. Ya saben, las mejores morenas están en La Morenera de La Rueda. Bueno gente, ahora sí, viajamos a La Paz, pero pará, pará un poquito, pará. ¿Qué dijiste vos Martina? Yo papá, yo dije que estábamos en diciembre. Diciembre, dijo sí Martina González. A ver, mes de las fiestas, mes para disfrutar, mes para compartir con familia, con amigos y brindar. Por supuesto si se trata de alimentos, se trata de bebidas, nos fuimos al líder distribuciones. Estuvimos con Ema, quien nos contó las promociones que hay desde aquí hasta la fiesta. Pan dulce, budín, sidra, champán, lo que vos quieras, mirá la nota. Y de ahí, después de hablar con Ema, nos vamos a La Paz a disfrutar de una hermosa pesca de dorados. Vamos. Seguimos disfrutando. Amigos, escuchen una cosa. Diciembre, mes de Navidad. Mirá lo que tengo acá. Olvidate. Pan dulce. Si estamos con el pan dulce, estamos con el cervecinha, estamos con el champancinio, estamos en líder distribuciones. Si estamos líder distribuciones en Paraná, desde aquí, junto con Emanuel. Ema, ¿cómo viene la cosa? Y viene bien. Ahora con el tema de las fiestas empezaron todos los artículos, obviamente. Sidra, pan dulce, budín, a tener un movimiento bastante importante. Bueno, pará. Pará un poquito. Estamos en disfrutando, siempre nos gusta disfrutar con los amigos. Por lo consiguiente, vamos a alargar ofertas para toda la gente de Paraná, para toda la gente de Entre Ríos, porque líder de distribuciones distribuye también a toda Entre Ríos. Así que tenemos ofertas especiales para esta Navidad y para este fin de año maravilloso. Los precios que decimos ahora se van a mantener. Bueno, eso es lo importante. Le queremos decir a la gente que los precios de los artículos de fiesta se van a mantener hasta la fiesta. No se va a tocar nada. Bueno, el pan dulce Don Lorenzo, acá como tiene el compañero, le sale 6.96 la unidad. La caja trae 8 unidades. Después tenemos el budín Santo Ángelo. El budín te queda 3.30 la unidad. Tenemos fruta, marmolado, vainilla. Después contamos con una sigla que es muy linda, es parecida a la 1888, que es la marca 1950. La sigla sale 1.250 pesos la botella. ¿1.250 pesos la botella? La botella. ¿Qué les venden, tanto sea a un consumer o únicamente por bulto cerrado? No, no, también trabajamos minoristas. La persona puede venir y llevar por unidad. Obviamente por caja tiene un descuento. Es así. Después tenemos la tradicional, la farruca de 750. Esa está 5.700 la caja. Esa se vende por caja. Únicamente. Únicamente. Y ahora estamos trabajando también una cervecita que es artesanal, que se llama Parera. Es una lager, parecida a una... es golden, es suavecita y anda muy bien. Escucha, acá me dijo la gordita que la quiere probar. No, no, si se va a llevar de llapa le vamos a dar. Oye, te come la gordita, que le gusta la cerveciña. Así que bueno, es hasta 6.30 la botella. La botella de 500 milímetros. Perfecto. Y después, bueno, trabajamos todo lo que es yerba sinceridad, que también tenemos muy buen precio. El medio kilo de yerba sinceridad te queda 1.150. 1.150. 1.150. Perfecto. Como decíamos recién en off, hubo un aumento de precio ahora en la semana pasada, con toda esta movida. Pero bueno, estos precios se van a mantener y como decía vos, hay descuentos sobre bulto cerrado. Hay descuentos sobre bulto cerrado. Así que bueno, lo esperamos a toda la gente que venga a conocernos, que venga a ver toda la cantidad de artículos que tenemos. Y bueno, los precios que también son buenos. Son buenos. Perfecto. Bueno, decime la dirección, decime Facebook, un número de comunicación y todo eso para que la gente pueda comunicarse. Bueno, estamos ubicados en Estación Parera, Paraná, en calle Francia, 4697. Perfecto. Zona Parque Industrial. Bien. Y el Facebook es Autoservicio Líder Mayorista. Autoservicio Líder Mayorista en el Facebook, ahí te pueden consultar y eso. ¿Y algún WhatsApp tenés? Sí, 343-5003-997. Escucha, con el EMA vamos a hacer una recorrida. Tenemos que juntar para la fiesta. Así que bueno, nos despedimos desde acá, desde Líder Distribuciones, desde Paraná, para todo Entre Ríos, por supuesto, con los mejores precios y distribuyendo. También tienen, por supuesto, envío a domicilio si es necesario para los comercios. Así que bueno, los esperamos aquí, en Líder Distribuciones Paraná. Gracias, EMA. Muchísimas gracias. Los esperamos. Seguimos disfrutando. Bien, amigos, saliendo, una vez más, La Paz. La Paz. Mirá. Mirá dónde está el agua, lo crecido que está, realmente impresionante, saliendo aquí de Pasta Surudí, como corresponde. Mirá lo que he visto. Hacía años que no veía el agua, ¿cómo está? Realmente impresionante. Impresionante. Pata, ¿cuánto hace que no está el agua así? ¿Te acordamos más o menos? Sí, más o menos yo calculo que hace 8, 9 años. Impresionante. Sí, impresionante, como lo decía ahora. Impresionante. Realmente impresionante. Seguimos comentarios lo que viene todavía, Mago. ¿Vos decís que va a venir más? Así me está contando un pago de prefectura que viene más. Mirá vos, miércoles. Bueno, le hace bien, ¿eh? Le hace bien al agua así. Y más pescado, para que el pescado más se reproduzca más. Se reproduzca más y entre bien a las islas. Así que, bueno, hoy arrancamos una vez más con nuestro amigo Patita. El rey de los dorados. Vamos a ver cómo andamos. Se catalogaron, ¿no? ¡Ah, cagamos! Así que, bueno, vamos a buscar los doraditos. Vamos a ver qué pasa en el Paraná. Hermosa está la jornada. Ni una nube. El calor que va a ser hoy, papá. Arrancamos. ¡Vamos, gente! En la mañana. Como corresponde con los doraditos. ¡Primero tiro de la mañana! ¡Ay, se escapó! ¡Ya va a venir otro! ¡Dale, dale! ¡Ya va a venir otro! ¡Vamos con la gordita! Reciente me escapó. ¡Uno a mí me viene a ver tiempo! ¡Esa! ¡Cómo están los doraditos, papá! ¡Cómo están los doraditos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! Nos vemos con la caña. Están como babosos. Están patinudos como teléfono carnicero. Bueno, muy bien. Doradillo. ¡Excelente! Bueno, vamos. ¡Al agua! ¡Muy bien! ¡Rápido se fue! ¡Vamos con la doradita! ¡Eh, un chiquitín! ¡Un chiquitín! es un chiquitín bueno amigos vamos a la devolución entonces el chiquitín el primero primero de la mañana vamos al agua y seguimos tirándole un poquito de besa vamos con maría con otra patista ya está lista con su copo lindo doradito este este es un poco más grande que aquello recién están activos aquí en la página como siempre no posta surubí y la mejor pesca de la paz por asegurada hermoso doradito hermoso doradillo lindo 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 como andan estas mojarras lg es increíble gente son intratables con el doradito bueno que te vamos a la devolución luego de la fotito tranquilo tranquilo loquitos tranquilo loquitos se le escapó justo que me acordé de Luisito era para vos ese escapó para vos de la calva Luisito vamos 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 doradito ahí va a saltar gorda ahí va a saltar gorda pero vamos sin querer chiquitines 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 no se lo agarraste no se lo agarraste no se lo agarraste pero después se sacó se sacó se sacó se sacó otro más van queriendo los hermanitos no se justifica la foto de este chiquito, el próximo hacemos fotos vamos al agua bueno, algo es algo, seguimos vamos que parece que la gordita pinchó uno no se te va a querer escapar gordita yo te digo una sola cosa, no salto para mí puede ser una hermosa palometa no importa, no importa yo no dije nada, ponlo que mala oigan, oigan a mi tío que decido pata oigan a mi tío, oigan a mi tío acá no pescan nada y me critican que es eso che, uy una palometa mira como da vuelta bueno, pero por lo menos yo no veo el pique escucha pata lo que dice escucha esto lo que dice yo busco dorado mira, mira mira que hermosa palometa que hermosa otra semana para atrás es la única manera que quiso hacerlo en la televisión ya sabes como es bueno, bueno bueno, por ahí después se lo mostramos a la gente porque el pata de cualquier manera quiere ser protagonista la patita ahí tenés la palometita mantiene la caña con otro maje como están los doraditos impresionante como están los doraditos realmente impresionante ahora hacemos una pequeña pausa enseguida volvemos con más disfrutando por esta pantalla Payo Argentina indumentaria de la mejor calidad remeras con protección UV buzos, pantalones y accesorios te invitamos a ser parte de la familia Payo comunicate al 11 37 94 12 84 solo venta mayorista disfruta del aire libre Payo te protege Astillero Plástico Córdoba te presenta lo nuevo Sauce 21 una embarcación pensada para la pesca deportiva y los paseos náuticos con 6 36 de eslora 2 12 de manga y 0 88 de puntal está habilitada para 850 kilos o 10 pasajeros motorización hasta 115 HP consulta al 35 33 499 731 Posta Surubí un lugar para descansar a orillas del río Paraná pensamos en la familia y los pescadores los esperamos con todas las comodidades reserva al 34 37 557 144 Ostería Posta Surubí La Paz Entre Ríos Flonder esperando el momento Flonder todo para la pesca Flonder también es camping y playa Flonder esperando el momento Flonder aquí estamos aquí estamos Líder distribuciones de Paraná para todo Entre Ríos todo en comestibles y limpieza distribuidor de aceite y mayonesa Costa del Sol hierba aguantadora sinceridad y Rosamonte hace tu pedido por WhatsApp y te lo llevamos 343 457 6578 seguimos disfrutando de la pesca mirá patitas vamos patitas viejo y peludo no más mirá lindo de laita también el hermanito intermedio ay ay muy bien muy bien no se te va a escapar y bueno patas que vas a hacer escucha lo que te voy a contar escucha lo que te voy a contar acá estamos con patitas los dos tirándole al doradito una piedra que está abajo acá este lugar siempre siempre nos dio pescado pata que decir nos va a dar pescado nos va a dar pescado de vuelta mirá si te lo dice pata que es el rey de lo dorado nos va a picar te lo puedo asegurar que nos va a picar ya vas a ver danos unos minutos y veremos ampliaremos dentro de un rato ya te pico mirá 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 casi casi te comió te comió a la miércoles está pedido flojo che el rey del dorado loco está el chiquito mirá 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 qué hermoso dorado papá que tenemos encima el tema que estamos en una corredera y es terrible terrible lo voy a frenar un poco vamos a ver ojalá que lo podamos sacar pero terrible lo que lleva impresionante impresionante ahí va a saltar de vuelta mirá qué buen dorado qué buen dorado capaz que sí para asegurarlo digo yo porque no vaya a tener que se meta abajo la piedra impresionante impresionante la fuerza que está haciendo este animal qué buen dorado la paz amigo como siempre posta surubí como cuando arrancamos como le decíamos estamos con el rey del dorado con patita papá patita no le falla patita acá tenemos lo que hicimos ahora fue sacar largar la lancha porque estamos en una corredera muy grande vamos a acompañar un poco muy buen dorado muy buen dorado que hermosa llevada mirá que adoró tranquilo qué hermoso animal papá qué hermoso animal vamos la paz vamos posta querido vamos yo sabía que tenían que estar acá pata dijimos no falla este lugarcito no falla hermoso hermoso lo vamos a hacer cansar un poco que también lo importante gente hacerlo cansar para que el pescado no sufra arriba de la lancha que no se golpee entonces es una manera también de protegerlos pero tiene toda la potencia tiene toda la fuerza está bien prendido no se va a escapar si yo no se va a escapar muy buen dorado muy buen dorado la verdad que nos había dicho Adrián nos había dicho vengan chicos porque hay hay buenos dorados está bien dale mirá ahora no se copa más pata si querés patita viejo y peludo nomás es nuestro pata hermoso bicho che qué hermosa llevada que me pegó papá yo querido qué suerte que le cambiaste el reel qué suerte que le cambié el reel luego de la fotito luego de la fotito mirá si le agarra la cola la gordita para cómo qué tranquilo tiene pobrecita mirá qué hermoso animal mirá lo que el lomo que tiene un bicho como de 8 o 9 kilos acá tiene un básico impresionante hermoso animal no lo alarguen la otra camarita bueno gente ahora sí se va a ir al agua como corresponde mirá mirá esa esa abrazo abrazo vamos pata querido eso es lo buscamos y lo encontramos como siempre viste pata no le falla doradito ahí ahí está bien amigos miren ustedes la paz catedral del surubí aquí estamos en la paz disfrutando medio día 13 horas 13 horas 13 horas vinimos a la posta porque está muy crecido no hay casi tierra y aquí estamos mirá posta surubí mirá te vamos a mostrar cómo nos recibieron acá esto hay que hacerlo completito mirá mirá pasadito pasadito tiempo lenta mirá lo que es esto ya está la tenemos la gordita la patita hacemos una una picacina y seguimos nuevamente mirá flores mientras estamos en un problema justo acá vamos si querés ese está lindo ahora sí entre los doches entre patita y maría el mismo que se le capó y ahora por qué miren gente dónde está el sol miren a dónde está el sol miren dónde está el sol hemos tenido una jornada maravillosa la paz posta surubí vamos a ver a ver si salta por ahí sería la postal mira esa es lo estuvimos buscando en todas las modalidades hoy pescamos al golpe pescamos con carnada pescamos bay hicimos trolling en todas las modalidades sacamos dorado que dijo patita vamos lugarcito vamos al último lugarcito antes de irnos dijo patita que seguro que van a estar ahí y así era ahí está ahí está ahí está ahí está muchachos ahí está muchachos ahora van a demorar si me lo hacen escapar no boludo está bien enganchado está bien enganchado agarra la cola pata me lo agarro me lo agarro topa estamos queremos qué pescadito ponelo no te va a morder te va a morder el dedo hasta que lo tenés guarda bueno amigo atardecer impresionante devolución otro dorado más en la paz posta surubí realmente es impresionante los dorados que hay en el Paraná realmente impresionante así que disfrutarlos como corresponde epa miércoles vamos a esquiar el loquito viejo capaz que sacamos uno más seguimos disfrutando posta surubí la pesca la pesca la pesca está asegurada con nuestro amigo patita con todos los guías un abrazo inmenso a todos los guías de la posta hemos salido a pescar como siempre decimos hemos salido a pescar con Orlando hemos salido a pescar bueno con patita hemos salido a pescar ay se me fue el nombre bueno con todos los muchachos yo tengo un problema con los nombres así que un abrazo inmenso a todos los guías de la posta se va a venir una despedida posiblemente así que bueno gente muchísimas gracias a Adrián Vélez muchísimas gracias a familia muchísimas gracias a toda la gente de restaurante La Canoa y para un saludo muy especial a Cecilia la Ceci nos invitaban a comer a su casa la pasamos muy bien charlamos mucho charlamos de armas charlamos de política charlamos de pesca la pasamos genial prometimos volver gracias Ceci gracias Horacio por invitarnos a su casa y por supuesto gracias por disfrutar junto a nosotros bueno ahora si nos vamos nos vamos Martina claro que si papá pero antes redes sociales nos pueden encontrar como disfrutando TV o disfrutando de la pesca en Instagram Facebook Youtube y TikTok es muy importante seguirnos y darle like a nuestros videos y también algo muy importante en nuestra página oficial de disfrutando TV nos pueden encontrar como disfrutandotv.com.ar y bueno ahí siempre van a encontrar todo un poquito más económico que el mercado libre y por cada pedido un regalo un regalo así es por supuesto bueno gente ahora si nos vamos desde acá mismo terminamos de grabar Gualeguay nos espera la fiesta de pesca más grande de Entre Ríos Gualeguay y su fiesta del Pati Gualello allá vamos a estar próxima semana las mejores imágenes como siempre nos vemos hasta la próxima semana chau chau disfrutando fue una producción de PC Studio Gualeguay Gualeguay